Bien. Perfecto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dedo índice de la mano derecha. Muy bien. Y el dedo índice también de la mano izquierda. Ahora los dos. Mano derecha y mano izquierda. O sea que sabéis dónde tenéis los dedos. Bien, bien. Muy bien. ¿Y seríais capaces de con los dos dedos tocaros la punta de la nariz? Bien. Ahora, ¿seríais capaces de con el índice de la mano derecha tocaros el codo, la articulación del codo de la mano izquierda? No, no, no hace falta seguir con la otra en la nariz. Muy bien. Pero qué gente tan estudiosa. Recuerda, ¿seríais capaces de tocaros con el dedo índice de la mano izquierda, la rodilla de la pierna izquierda y con el dedo índice de la derecha, la rodilla de la derecha, índice de la derecha, rodilla de la pierna derecha? ¡Impresionante! ¡Impresionante! Y ahora ¿seríais capaces de tocaros la articulación de la cadera con el dedo índice de la izquierda, la izquierda y la derecha, la derecha, la cadera? Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete... Bien. Solamente decir una cosa. Ninguno de la clase se está tocando la cadera. ¡Bien! Ahí está el que sacó matrícula. ¡Adiós!